Hoy es 7 de agosto de 2020, son las 12. ¡Ah, son salidas! ¡Ah, mire, vamos a ver si es de arriba! ¡Eso que no va para allá! ¡Para la cuerdita allá! ¡Ah, belleza! ¡Ay, ve! Arriba hay gente, ve! Es un senderito, ¿cierto? Había otro, nosotros vemos otro parque. ¿Qué pasa allá? Que está a 15 kilómetros. Y también se ve que tiene una vista espectacular, ¿eh? Podríamos tirar esto. ¡Es lindo! ¡Es lindo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se puede? ¿Se puede subir? No, ok. ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? ¿Qué es la pregunta? ¿La entrare y la sortida? Sí, sí. ¿Se puede subir ahí? No, no. No, no, no. Ah, ¿sí? Ok. ¿Estas trajetadas? Oh, ¿se puede subir? ¿Hola, Mily? Hola. ¿Has para salir a la otra vez? ¿ used? ¿, ¿y? Vienes a la otra vez. Los veo bien, los veo ahí quietitos. Esta es la grúa. Es como un monumento, ¿cierto? Es un pájaro, me imagino yo. Esto es un cangrejo. Pero entonces ya apenas dijeron que llevaban la misma. Porque aquí fue caos. Pero puede decirle, en fin, los amigos van para la cocina. Ah, es como... Ah, está largo. ¿La negrita cuánto es? No te vas para allá, Sofie. 790 metros. No, espérate, tú no puedes ir todavía sin los papás. Lo necesitan tres kilómetros. Espérenlo un poquito. Tampoco. ¿Cuál va? Vamos a hacer. Pues la negrita son unos 790, un kilómetro sabía, yo creo. ¿Cuántos metros? 790 metros. Para los niños, ya. 15 minutos. 15 minutos, ¿hacemos decir? Sí. ¿Cuál van a ser? O el 2 también y sabes, sí, que está el 2. Pero entonces, ven, préstame la llave del carro, vamos. ¿El negro? 15 minutos. No, tenemos que irme a poner unos zapatos. El café. El tenis. ¿Cuántos minutos queramos? Ah, vean. Ah, vean. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Esperen. Esperen un momentico. Perdón. O sea, que esta, esta es la roja. Sí. La roja es por allá. Son 60 minutos. Pues se sienten con los niños, no sé. A mí me gustaría, pero... Son 2.800 metros. 2 kilómetros. Es una o... No, uno de 15. O uno de 20. O uno de... Si, un kilómetro más o menos, ¿cierto? Este, el 2. Este, el 2. ¿Cómo va a ser el 2? El 2 es el café. Entonces, sólo esta parte. Pero entonces, toca subir hasta acá. Toca subir hasta aquí y seguir con el 2. No. Y devolverse, me imagino. Porque aquí no... Este es el puentecito. Es el puente por el que pasamos. Creo que no hay otra forma de llegar allá. No sé. Toca correr por allí y luego ahí debe decir un punto donde sea el 2. Y una foto de eso. Ay, ve. Venga, están duros. ¿Cómo estás? Por el 4. El 4. El 4 también es rato. Sí. El 4 también es rato. Cuarto el 3 también está rato. Sí. Es tan larga. sería una de 15, 20 minutos yo no creo 20 minutos solo a la ida 20 minutos a la ida y la 20 minutos a la vuelta son 40 minutos vamos, nos diste 4 que es circular y ese debe ser por allá a ver cuál es, ese es el 4, el negro si está haciendo el 4 que no es el estacionamiento, no es la siguiente subida llega uno aquí al verde ¿el verde cuánto es? 50 minutos 2 kilómetros ¿por qué es que podemos hacer ese 4? digamos que hagamos el 4 por aquí o por acá por cualquier lado digamos si lo hacemos por aquí si tenemos todavía mucho aire y estamos aquí pues sigamos por el 3 y nos volvemos por el 7 para recortar y nos volvemos por el 7 para no dar esta vuelta por acá ahorramos camino y llegamos atrás acá no sé puede ser ¿cuál es el verde? hay que hacer el 4 escúcheme hicimos el 4 y si llegamos aquí hay mucho aire está muy cortico pues miramos el 3 que son 50 minutos pero recortaríamos acá en el 7 para no dar la vuelta por acá por ahí abajo sino por ahí para recoger más ya llevaríamos como media hora creo que aguantó un 2 aquí subiendo aquí hasta media hora con los niños porque este pedazo debe ser 10 minutos y todo esto son 4 pues aguanta hacer es algo como al lado el 4 mira este 4 ah si al lado del río más bien entonces mira podemos hacernos este 4 y nos desviamos un poquitico a ver si podemos ver en este mirador y nos devolvamos otra vez y seguimos el 4 hasta acá este mirador no está lejos o nos vamos a ver acá eso por ahí por el bordito por el rojo y ya que uno se devuelva por ahí y ya damos la vueltica por aquí es que ese ya es muy largo no por eso llegamos aquí no tenemos aire pues ya nos devolvemos o hacemos esto por ejemplo entonces vamos por aquí por esta pues vámonos por esta que es el 4 el 4 el 4 se puede ir por allá o por allá o por acá o por acá el 4 y el 1 yo creo que este es el 1 por allá o por allá el 1 se puede ir por allá o por acá o por acá el 2 es por allí el 3 también es por allá ah el 1 es por acá o por allá no el 4 el 4 es este por ese es por allá o por allá el 4 aquí se encuentran los estos como el 4 para mirar por cierto por allá ya compartieron el grupo también hay más los 2 2 los 3 los 3 los 4 los 3 los 3 ¿Vamos por aquí, Sergio? Ahí está el río. ¿Está cómodo, papi? ¿No le duele nada a usted? ¿No? ¿Y qué le va a doler? Hay que pecar a la mamá, papita, grandulón. Voy a cargar a mi papá. ¡Voy! 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 ¡Chase, papi! Por aquí, papi, dices por aquí. ¿Pero es por eso o por el de allá? Es por... ya lo compartí en el grupo, pero es que... ¿Pillé el cuatro que es el numerito abajo? ¿El negrito? O la izquierda o derecho. Pues digo, por la izquierda quedamos en el río o algo, ¿cierto? No hay que ver más por aquí que... ¿El río? Porque vamos que travesemos el río. Sí, porque por aquí ya el monte pues no veo como mucha... Hagale. Cuatro, vamos por aquí. Vamos a caminar, visita, vamos a caminar en el bosque. ¿Te gusta? ¿Vos hay quién, lópez? Lobos. A lobos. ¿Dónde está el gasejo? No quiero un gasejo. Ok. ¿Dónde están los lobos? Vamos a caminar un ratito, a conocer a ver qué tanto hay Vamos a mirar allí el río Guárdenme los muñecos, guárdenme los muñecos en el maletín de atrás No se le viene ese bolsito atrás, pues es que lo abro y lo meto Allá afuera Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos Bacana, ¿sí? ¿Sí? No están picadas No, entonces no es picado ¡Foto! ¡Sofi! ¡No soy Sofí! ¡Salme! ¡Muy! 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 ¡No me mordes! Mira, mira. ¿Quién lo digas eso? ¿Qué es una serbuya, Seba? Te siento gusto. ¿Eso es mío? ¿Es mío? ¿Eso es mío? Sería bacana, pero tocaron sucia las piedritas. ¿Eso es cortito? ¿Eso es cortito? No quiero. No quiero. No quiero. No, yo salgo, pero viajamos ni... ¿Se carga el día? ¿Está bien? No, no, no. Estamos en el brochecito de etarra, ¿verdad? Sí, ya está. No, no, pero... Oye, aquí peleando con esta, mira, eh. ¿Están? 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 ¿Es más cortito? ¿A dónde vamos? Sí, de hecho estamos buscando la roja La roja Si la negra toca subir por ahí ¿Pero y la roja anda y nos lleva? Nos lleva derecho No, pues ya está fácil ¿Y te va? ¿Está aquí? Dame la mano que no te sacas ¿Y aquí es otro? ¿Esa es la roja? Es que la negra ya pasamos La negra para subir más atrasito Subieron por allá, es cortito, es pequeñito ¿Eso es cuál es? Es la roja, yo creo Subieron en moción Ya hace una tarjetera grande a la derecha En el bosque de la China Facilita Una foto, papi Es una boquina ¿Qué? Subiós ¿Vas? Subiós 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 Ya hace rata la pasamos, ya la echamos para arriba, es pequeñito, vea, estamos acá. Sí, vamos para arriba. No, no, vamos para arriba para no perder, ¿no? No, vea, estamos aquí, realmente estamos aquí. Y la imagen... Aquí es el niño. Es esto, o sea, estamos por acá en esta puntita, y estamos en la roja, abajo, estamos en la verde. No, vamos a buscar la negra. Estamos en la verde, estamos en la verde. Que seguro estamos en la blanca. No, es la verde, es la verde, estamos al lado del lago, así. La roja era pasar derecho por allá. Y la verdad, no hay mucho. ¿Cómo? Es mejor coger hacia arriba, y allá hay un miradorcito ese que sí, de pronto se va. Y allá ya el río y eso, porque aquí vamos, eso es el nivel del río. Ah, sí, eso es terácido. Terácido. Ok, porque son rotitos. ¿Es para el carpintero o qué? Ah, esos líquidos. Sí, sí, los líquidos. Ay, qué bacano. Pruebe. Ah, pino, sí, la salida de pino es pegajosa. Yo creo que eso... No, 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 no. ¡Bían, vamos! ¿Rapí, vamos? Pero no es generable, mirale las ojos. Es pino. Es pino, ven. Sí, huele a puro pino. A puro pino. Gracias. ¿Te puedo bañar? Ahí sí. Vamos a hacer tus pies. ¿Te puedo bañar? ¿Te puedo bañar? Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Esto es pequeñito. Esta es la que? Esta es la roja. 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 Lo que podemos hacer es llegar. Vamos por este. Tratamos a subir. Seguimos al 2. Y donde llega el 2. Pues vámonos un ratico por el 2. A ver esta. Esta que es la tarima de arriba de las caderas. Y luego este no sale allá. Sale aquí. Tocaría salir aquí y caminar aquí. Ya que están los carros. Ah bueno. Si. Entonces llegamos con el 4 hasta acá y nos lo dejemos por el 2. Si. Me gustaría volar el dron de allá arriba. Y vamos y volamos el dron de allá arriba. Si. Pues la página ve. Que nos siga. Que nos siga. Estaba cortando hojas de árbol y ya se va siguiendo. Estaba despelucando. Este tiene un sistema todo bueno. Ya que los drones antes tenían una delice fija así como doble. Si. Así fija y voltea y se quebraba. Si, si, si. Esta ya tiene gira en ese cosito. Cuando pega se devuelta y no quiebra. Si. Si. Acá no es. Si. Si. Podemos avanzar porque lo que veo hay otro a 15 kilómetros de acá. Que vivimos a favor de rata. Otro parque. Ah que bueno. Es lo que muestran en las fotos pero es una vista como así. El borde de la montaña tiene esta sillita y todo. El borde de la montaña así. Se va hacia allá el agua. Como el mar así. Dice que hay una playita al lado. Ah vamos. Pues tú también estás buscando playa para no encontrar. Como. No. A ti te lo miramos. No se mire que es el nombre ahí. Dice que la tiene kilómetros. Quiere cargar. Vájale para que le quito el buzo. Vájale para que le quito el buzo. Vájale para que le quito el buzo. Bien. Depeuta caña. Vájale para que le quito el buzo. Vájale para que le quito. No. Ve a amar las fotos, maripillas de la montaña, por las fotos. No se termina muy bien belleza. Pues tu cabras, tu cabras, no? El diaparte es eludante. Hab temporada. Arrancada se fue el cuadro del baño. Vájale para que le quito el baño. Vamos, va a acabar el tiempo. Ven, te lo llevo, papá. Quedan derecho, ¿cierto? Sí. Y aquí es que... Miren. Ven. Así. Es que el cenó tiene un radio. No. Dejamos los radios. No, no. Este es el lugar. Conocemos la costa en Camarón. No. 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 Si, no, pues un sábado, imagínate. Hoy es viernes. Ah, hoy es viernes, sí. Es viernes. Viene sin pandemia. ¿Cuánto le ha dicho que la hija tenía? ¿Cuánto le ha dicho? ¿Cuánto le ha dicho? No, no. Es complicado comer, bueno, así chiquitico. La no, la no. Y va, 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 va. Ah. Ni padre, ni padre, ni padre, ni padre. Ya, 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 papá. Ni padre, ni padre, ni padre. Ni padre, ni padre. No, 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 no. Oye, ya, ya, ya. Vamos, papi. Yo también papi, pero es que seguir Ah, se le encalambró Vamos Eso no es nada papi Se le encalambró Se empieza acá caminando así Y llegamos Ya llegamos al parqueadero para ver el mirador Y ya llegamos al parqueadero ¿Dónde está el café? ¿Es por acá? No ¿Como rojo? ¿Naranja? No, de alto Ah, por acá Los árboles tienen la línea ¿Como así? Es que los árboles tienen el color rojo Ah, sí, sí ¿Somos de arriba? Y ese tiene color Ah, sí, señor Háganle, vámonos Por ahí Ah, sí, ¿por qué? No está pesado No está pesado Ya va a ver Seguro que no está pesado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí va ya, tuntún Tiene un caballito ¿Qué es el caballito? Es como que se le durmió ahí Pero yo la... ¿Sí o no? Pasa la mesa Un perito Un perito ¿Qué es el caballito? A cuilladas No se pone flojo Vamos 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 Ahí sopíamos Le duele la pierna Algo le pasó a mí Mira papi Sofía está caminando ¿Será que se le da durito? Estoy siendo loco, no quiero caminar. Vamos, con mamá suavecito. Por aquí, por aquí también. Venga, regato. ¿Sí o no? Sí o no? Esa es una muñecos. Sí o no? Por aquí. No. Los cerebros son santo. Pero no te vas muy arriba. ¿Por qué es el caso de la Santi, papi? Por aquí. Un huequito de un animalito. Vamos. Papi. Un antoncito. Es una marmota, papi, puede ser. Pero que no es animalito, ¿verdad? No. No. Eso. Gracias. Gracias. Gracias, papá. Vamos a ganarlo. Vamos a ganarlo. Gracias. Corre. Uno, dos y tres. La cuba. Una, dos y tres. Ya. Los dos. Los dos. Ok. Una, dos y tres. Ok. Vamos. Corre. Una, dos y tres. Papá. A ganarlo, papá. Vamos. Es un canador. Es un canador. ¿Ve? 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 Sí. Papá, ¿ve? Es la barriguita. Ajá. Seguirá muy contigo, mamá. Jejejejeje. Pero si dije que veo como un mamá le dice. Estamos acá. Yo creo que estamos en esta barriguita. Estamos aquí, exactamente. Para poder ir al mirador, yo creo que tenemos que coger por este lado de acá. Ay, Dios mío. Míralo. La barriguita. ¿Dónde está la barriguita? En la barriguita del mapa, espera que a ver. Si seguimos derecho, no vamos al mirador. Creemos que hay que coger la barriguita, la curvita. Sí, no está. Ah, sí, señor. Este es el derecho. Prenda la brújula. Tiene un reloj ahí con... Aquí me muestra el mapa. Ahí está. Si nos vamos por ahí, llegamos a este mirador. El mirador, sí. Si nos vamos por acá. Muéstrame. El mapa, vea. Si se lo podría ir al miradorcito, es por este camino. ¿Este es Google Maps? No, esta es una aplicación que se llama Maps. Ahí está. Eh, mira, está bacán. Y funciona sin internet. O sea, que cargo todos los mapas. Eso, cargué mapa de Canadá. Ajá, de Canadá. Ok. ¿Y el güey es que dice? ¡Vito! ¡Hágale! Uy, es para acá. No, no, no se puede ir. Sí. 34, voy a decir cerca de ti. Sí. No, julebra. ¿Quieres agua, papá? Vamos, Santi. Robo. Vamos, Santi. Vamos, los estados. Vamos, aquí. Sí, aquí ya llegamos al mirador. Mira, ahí está la mamá. Vaya, ahorita, venga. Mami, si está fría, ya me más rígula. Gracias por enseñar. Peñito aquí, tío, miren. Ah, sí, ese es el mirador. Ahí era donde la gente que vimos pasar. Sí, sí. Ah, sí. Bueno, aparte es pequeñita. Sí, sí. Ay, Luis, ¿y el bolso que os habías comprado ya no le sirve al llano? ¿Qué te gustabas atrás que lo metías ahí? Y a mí se me quedó. Yo pensé, voy a entrar el llino. Pues, sí me sirve. A veces lo aguanta como hasta cuatro años. Pero yo creo que ya empezará a caducar. Esa es una de las herencias que lo voy a dejar. ¿A usted le sirve para este? Sí cabe todavía. Sí cabe todavía. ¿Bien? No, este. Este sí cabe ahí. Sí, no, es que la vez que yo andaba con él en Medellín y en todos lados con eso, me la echaste. Claro. ¿Es donde lo compraste? Sí. Se lo compró un man en Kijiji. Se lo compró un man en Kijiji. Es que el nuevo lo abrigo de 150, ya no, está muy caro. Y el Kijiji lo pillé, que el man lo hizo, que es que lo usó dos veces nada más. Y le pagué 60. Ah, barato. Y sí, barato. Y el padre se le decía, cachucha, se ha recotado en Colombia. Entonces me sirvió que me tocaba salir con él solo a dar vueltas. Sí. Y ahí lo tenía amarrado. Y él era contento, pues. Claro. Iba como hasta se me dormía y todo. Y yo, veía que bueno. Caballito. Vamos. Caballito. Este es un idiosito. Caballito. 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 Como Sonic. Como Sonic. Corre, corre. Ja, ja, ja. Ya. Ven, ven. Ven. Corre. Vamos a ver nada. Vamos a ver nada. Paso. Paso. Ven. Caballito. Corre, corre, corre. Corre, corre. No, es uninjito. Corre. Corre. Corre, caballito. Corre, caballito. Haces escalada, estos son indicadores de 40 metros para tirar la cuerda. ¿Son de aquí o qué? Para ganar el caballito del caballito. ¿Ven? ¡Ven! ¡Vampari! Ah, vea. ¿Yo si lo puedo volar? ¡Vampari! 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 caballito vea, vea, Santi está corriendo corre, corre, corre a Santi, a Santi, corre corre, corre corre, corre corre, corre corre es el peco y negro ese es el peco y negro ese es el peco y negro es el peco y negro te voy a visto ¿Quieres agua, papi? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua, papi? Papi Espérame, vea Agacha ese yalter y se agacha papi, no Se quedan un perrito ¿Qué es el perrito? Espérame Paolo, que no perrito ¿Ves? Sí, sí, sí 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 Sí